Hace 5 años de edad, la edad de mi padre era el triple de la de mis hermanos. O sea que tengo a mi papa, ay papa, y al hermano. La edad de mi padre, hoy, y me hablo de la edad de mi padre, hace... 5 años, y dentro de 5 años, y me dice... Hace 5 años la edad de mi padre era el triple de la de mis hermanos. Hace 5 años, hace 5 años mi papá tenía x-5 y mi hermano tenía y-5. Y me dice que hace 5 años la edad de mi padre era el triple de la de mi hermano. ¿Vale? Si o no? Hace 5 años. Luego me dice, que dentro de 5 años solo será el doble. Es decir que dentro de 5 años, que mi papa tendrá x-5 y mi hermano y-5. Y la edad de mi padre será solo el doble de la edad de mi padre. Ahí tenéis. Y se mató, no me crió. Y yo voy a hacer por igualación, yo tengo la idea, y una cita churita. me queda x igual a 3 y menos 10 y x igual a 2 y más 5 3 y menos 10 igual a 2 y más 5 y la x igual a 15 o sea que la edad de mi hermano era 15 hoy y la edad de mi padre la despeda de cualquiera de las cosas 2 y más 15 2 por 15 es 30 más 5 es 35 efectivamente si es que es 35 mi padre tenía hace 5 años 30 años y mi hermano 15 menos 5 es 10 era el triple dentro de 5 años va a tener 40 y 20 que es el tono o sea que yo tenía que hacer más 5 o o o o